Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy deberíamos haber empezado este pleno en el Día Mundial del Agua, declarado por Naciones Unidas como se merece, con una declaración institucional que recordara y celebrara que ya en 2010 Naciones Unidas aprobó en pleno la declaración del derecho humano al agua y al saneamiento sin ningún voto en contra. Deberíamos también de haber celebrado el liderazgo que junto con la República Plurinacional de Bolivia, que fue quien hizo esa propuesta, digo, el liderazgo también de España, que junto a Alemania presentó análoga propuesta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, no sé por qué el Partido Popular no lo ha aprobado, no ha visto conveniente hablar de derechos humanos. Para mí siento perplejidad y preocupación. A mí me hubiera gustado mirar a los ojos al señor presidente para decirle esto. Siento preocupación. ¿Por qué preocupa entrar a este debate sobre la base de lo que nos exigen Naciones Unidas? El reconocimiento práctico y eficaz del derecho humano al agua y al saneamiento. En todo caso, reconozco que el debate que abrimos en torno a si gestionar a través de la gestión privada o pública servicios tan básicos como los de agua y saneamiento está fuertemente ideologizado. Ahora bien, yo en el poco tiempo que tengo voy a proponerles argumentos democráticos que podrían ser de consenso e intento llegar a que la moción que salga de aquí sean propuestas prácticas para acabar, para combatir las tramas de corrupción galopante que surgen y se multiplican en materia de aguas en este país. Y ahí sí que espero tener mayorías que dejen clara la posición de la Cámara. Miren, al reto de garantizar el agua potable a todos y todas ricos y pobres, lo podemos decir con un cierto orgullo colectivo por encima de izquierdas y derechas. Ha sido un reto público. Y lo decimos así. Yo me siento orgulloso de vivir en un país en donde abro la llave que dicen en América Latina, el grifo en cualquier ciudad de mi país y tengo agua potable. Sin embargo, desde los años 70 emerge el movimiento que se acaba conociendo como el neoliberalismo en donde la visión es otra. La visión es que se debe priorizar el mercado, que todo se compra y se vende. Yo, miren, soy profesor de análisis económico y la primera clase siempre, la primera clase que doy a mis alumnos siempre les explico una cosa básica. Miren, la economía es muy importante, pero recuperemos el sentido aristotélico del término economía. Y les digo, en esta vida las cosas más importantes, como por ejemplo el derecho humano al agua, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se venden. Es fundamental. Sin embargo, el modelo neoliberal ha avanzado y en estos momentos hay tres grandes modelos de privatización del agua en el mundo. El primero fue el modelo chileno, luego vino el modelo británico y luego el modelo francés. El modelo chileno se impone en tiempos de Pinochet y sigue vigente porque el dictador se cuidó muy mucho de vincular la ley de privatización del agua a la Constitución. De manera que ni siquiera la señora Baselet, actualmente con su enorme mayoría conseguida en las urnas, puede cambiar esa ley. Si fuéramos chilenos y chilenas y necesitáramos agua, hasta hace poco teníamos que venir a comprarla a Madrid y hoy tenemos que ir a comprarla, tendríamos que ir a comprarla a Roma, porque Endesa es la propietaria activa, efectiva, de buena parte de la mayor parte de los ríos chilenos. Afortunadamente ese modelo no se ha extendido por ningún otro país. El modelo británico lo que hizo la señora Thatcher fue privatizar de un plumazo las redes de agua y saneamiento. Tampoco se ha extendido a ningún otro país. El tercer modelo es el francés, ese sí está en España y ese se extiende por el mundo con el apoyo vergonzoso, desde mi punto de vista, del Banco Mundial. Lo que se propone es, se privatiza la gestión e incluso con fórmulas muy sutiles, pero no menos perversas. Se le dice al alcalde, no se preocupe señor alcalde, yo no quiero privatizar el agua ni las redes, hagamos gestión, pero incluso hagamos una empresa mixta, PPP, Public-Private Partnership, Partenariado Público-Privado, y usted en mayoría, gestión pública, sí hombre, 51% público, 49% privado. ¿Les suena Canal de Isabel II? Claro, hay que leerse luego el contrato y aparece enseguida una cláusula que dice, en nombre del know-how y del savoir-faire, como este es un tema muy complejo para usted, señor alcalde o alcaldesa, de mutuo acuerdo, la gestión es adjudicada, es una función que corresponde al socio minoritario. De manera que no se controla el negocio tanto a través de la mayoría accionarial, sino el control de la información y de la gestión. Sutil, perverso y eficaz. Y luego viene otro, otra cláusula que dice, y respecto a compras, contrataciones y subcontrataciones, también la hará el socio privado. Desaparecen por 20, 30, 40 años los concursos públicos, el mercado, queridos amigos y amigas. Desaparecen. Se genera lo que técnicamente se dice el blindaje del mercado de inputs secundarios, en donde se mueve más del 50% del valor añadido del sector. Es el gran negocio. Claro, la propia empresa compra y contrata a sus empresas, a las empresas asociadas, a cualquier precio, sin competencia de mercado. ¿Y eso quién lo paga? No lo paga la empresa. Hay otra cláusula que dice que los costes y sobrecostes, por supuesto, los pagan los ciudadanos en la tarifa. Esta perversión que rompe absolutamente, absolutamente los principios del interés general e incluso los principios del libre mercado, tiene este modelo una clave para meterlo en los ayuntamientos. La clave se llama canon concesional. Canon concesional que lo que hace en definitiva el señor empresario es llegarle al alcalde y decirle, ¿usted tiene problemas de financiación, señor alcalde? ¿Cómo no? Con el proceso de anorexización de las finanzas públicas a nivel municipal que ha impulsado Europa presionando y que la ley Montoro ha llevado a una situación extrema, yo diría casi crueldad. Nada razonable. Por cierto, lo que se le dice en esa situación al alcalde, no se preocupe, yo tengo aquí un canon concesional para usted si me deja la concesión para 20, 30, 40 años. Es como un adelanto, como un crédito. Ese crédito que se le impide al alcalde pedírselo al BBV se le permite si privatiza. ¿Y eso quién lo paga? Los ciudadanos en la tarifa. De manera que con dinero de la tarifa del agua acaba yendo dinero a la caja oscura del ayuntamiento. El alcalde hace lo que quiere. Esta oscuridad, esta oscuridad del canon concesional es lo que ha llevado a Francia. Los inventores de este proceso, de este modelo, recientemente en la ley de transparencia y combate a la corrupción a prohibir el canon concesional, a desactivar ese incentivo perverso a la privatización y, lo que digo, a la corrupción. Pokémon es nuestra punta del iceberg. Pero Pokémon no es un caso. Van a ser, son ya decenas de casos de corrupción llevados por aguas de Barcelona. La principal multinacional del agua, Suez, con marca española Aguas de Barcelona. Que, fíjense bien hasta qué punto, la jueza Pilar de Lara considera a Coagés, que es una empresa de aguas de Barcelona, una asociación ilícita, no una empresa. Esta es nuestra marca España en América Latina. Una asociación ilícita, una trama de corrupción que se extiende por todas las comunidades, más de diez comunidades. La jueza ha decidido extender, no quedarse en Asturias y Galicia y ya empiezan a salir los casos en Murcia, seguro que en Aragón también, en Valencia, etcétera, etcétera. No se trata de una manzana podrida, queridos amigas y amigos. Es una trama de delincuencia basada en Acuagés, basada en aguas de Barcelona y que capta cargos políticos a niveles municipales, con seguidores en los partidos políticos. El segundo frente que incentiva y alienta a la corrupción en nuestro país son las sociedades estatales de agua, señora ministra. Sociedades estatales, Acuamed y Acuaés, fueron introducidas como una gran idea por el señor Cañete cuando usted ya formaba parte de su equipo. Bueno, en definitiva, venía a decir, yo recuerdo una intervención del señor Cañete, decía, estas son una nueva forma de introducirnos, de abrirnos hacia la evolución, a nuevas y creativas formas de gestión de agua a través de la privatización. Se trataba de que el capital privado entrara a financiar, a cofinanciar grandes obras hidráulicas. No entró ni un euro. Ni las cajas de ahorro que estaban al ordeno y mando de la autoridad política de turno, no entró ni un euro. Fue un fracaso en ese sentido. Pero ¿qué consiguieron? Oscurecer la gestión de la inversión pública en materia de obra hidráulica. Oscurecer toda esa gestión que ha desembocado en dos cosas. La primera, corrupción, obviamente, y la segunda, esconder masivamente deuda pública irrecuperable que los usuarios de esas grandes obras hidráulicas no van a pagar. Esconderla detrás de esas empresas. Señora ministra, de nuevo, esto no es una manzana podrida. Su responsabilidad como mínimo política es evidente. Está implicada todo lo que fue su cúpula en el ministerio, desde la Secretaría General a las direcciones generales, en la investigación que ha hecho el juez Velasco, en la investigación que ha hecho la policía. Por otro lado, cuando ya usted era ministra, concedió, aprobó la compensación indebida a FCC, que le estaba recomendando explícitamente los servicios jurídicos diciendo que eran ilegales. Fue usted responsable de esto. Su responsabilidad política clamorosamente se extiende hasta la actualidad, en donde siguen persiguiendo a las personas, a las ingenieras que tuvieron el valor de denunciar las prácticas irregulares, a doña Azahara Peralta, Gracia Ballesteros. Este sigue impugnando, intentando llevar nuevos recursos ante ya dos sentencias de nulidad, en lugar de reconocerlas como las heroínas de la denuncia de la corrupción. Y mire, yo diría, en su respuesta, por favor, no alegue, se lo digo, por favor, no alegue que no sabía nada. Yo no sabía nada porque de eso ya tenemos sobredosis. Con exministras que no saben nada del jaguar que había en su garaje, expresidentas de la Comunidad de Madrid, pues que no le consta nada de la evidente podredumbre que le rodeaba durante años, o infantas que confían en su marido y no entienden de cuentas corrientes. Ya está bien. Asuman sus responsabilidades políticas, ministra, pero en todo caso, mientras eso llega, ¿me podría decir, por favor, qué medidas y qué estrategias va a poner en marcha para combatir y acabar con la pléyade de casos, con la trama de corrupción que surge por doquier, vinculados a la privatización y a las sociedades estatales de agua? Y, por otro lado, ¿qué va a hacer frente al reto del saneamiento que Europa nos plantea y que desborda sobre todo a los ayuntamientos pequeños, lo que induce a, finalmente, perversos y oscuros procesos de privatización? Espero su respuesta. Gracias. 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 Gracias.